Desde las anteriores elecciones y ahora viene un poco a confirmar estas encuestas, un poco lo que venía a decir entonces. Lo primero es que el tiempo yo creo que es el mejor juzgador que tenemos y pone a cada uno en su sitio. Entonces surgió un partido nuevo que parece que iba a depurar todo esto y te das cuenta que cuando llega a las instituciones o cuando ha estado en las instituciones, cuando ha tenido oportunidad de gobernar pues ha demostrado que tiene casos extraños, ve los aliados. Yo siempre pongo el ejemplo de Leganés, en este caso, que es que esa es una realidad. Y te pilla cerca. No, no, que me pilla al lado, como decía aquel, lo vivo, lo vivo, lo siento. Y entonces ves que Ciudadanos, siendo la cuarta fuerza, ha colocado en un gobierno del PSOE y de Más Madrid dos cargos de confianza. Es decir, se han vendido sus votos al Partido Socialista a cambio de unos salarios. Es decir, ideales, cero. Esa es la realidad. Y lo que he visto en Leganés y lo que yo vivo en Leganés, pues por lo que me comentan otros compañeros de otras zonas, es exactamente lo mismo. Luego las encuestas, esta amalgama de encuestas, lo que viene a demostrar es que ya veremos a ver qué pasa. Es decir, tanta variación para un lado, para otro. Sí, si sabes que son encuestas no te puedes fiar de nada. Eso es. Pero nos sirve para comentar. Claro, que te digo, sí que demuestra que hay un voto pétreo en los nacionalismos y el populismo, ves que ha surgido otro nuevo partido populista y parece ser que unos pocos de los populistas se transmiten al otro. Están totalmente divididos. Esa sí la... Esa sí la...